¿Qué tal amigos? Pues hemos llegado a una nueva etapa del canal. Ya revisamos CDs, álbumes completos, vinilos, cassettes. Y ha llegado el momento de hablar de los sencillos. Vamos a empezar por etapa, por cada una de las épocas de Mónica. Hablando precisamente de los sencillos. Y ha llegado el momento, vamos a abrir esta nueva etapa del canal con el sencillo de Solo se vivió una vez editado en México. Este sencillo fue vendido en algunas discotecas conocidas del país. Y bueno, pues vamos a revisarlo. Esta pieza yo la encontré en una tienda en línea a una décima parte de lo que ahora están pidiendo por ella. Realmente fue una ganga lo que pagué por esta pieza. Venía nueva, sellada de fábrica, presintada. Y pues como podrán ver, después de 10 años que la compré, pues ya tiene algunos detalles de uso. Porque la verdad, sí la uso, la escucho, la disfruto mucho. Ya saben que a pesar de que son piezas de colección, la verdad, algunas sí disfruto mucho escucharlas. Y bueno, vamos a hablar de Solo se vive una vez, Mónica Naranjo Sencillo. Sabemos que este tipo de CDs vienen en una caja muy, muy, muy delgadita. Podemos ver en el canto de la caja el nombre de Mónica, la disquera Columbia y bueno, un número de identificación propiamente del disco. Estos CDs pues venían con el nombre de las canciones, las remezclas y demás. En este caso nos incluye Solo se vive una vez edición CD y Solo se vive una vez edición Veneno Mix con los autores de la canción. Y vamos a revisarlo por dentro. El interior pues es realmente sencillo. Esta coloración rosada como si fuera agua. El título de las canciones incluidas. Bueno, en este caso el nombre de la disquera encargada de distribuirlo. Estas tarjetitas de cartón realmente no tienen más. Son solamente portadas. No tienen fotos, no tienen mayor información. Pero pues no dejan de ser lindas, ¿verdad? Insisto, estas cajas para sencillos pues son mucho más delgadas. Me cuesta más trabajo manejarlas por lo mismo. El CD, como podrán ver, se alcanza a distinguir el espacio grabado que realmente es muy pequeño. Y el CD tiene un serigrafiado muy parecido a la portada. Un color rosado como si fuera agua. Aunque muy cuadrados. La letra, perdón, el nombre de Mónica. Y el nombre de la canción. La cual viene incluida. En este caso a mí me gusta ponerlos boca arriba. Precisamente para que cuando los tenga cerrados pueda disfrutar la imagen del disco. Algo que comparar. Realmente es poco lo que podemos comparar con respecto al álbum completo. El cual lo tengo de este lado. ¿Qué podríamos comparar? Bueno, que el tipo de letra es la misma. Aunque aquí lo ponen de color amarillo. En el CD original viene con letras doradas. Y el apellido de Mónica Naranjo igual en minúsculas y de un color morado. Realmente no tenemos más que comparar respecto a este sencillo. Y bueno, ahí queda. Mónica Naranjo solo se dio de una vez. Single. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.